ariz media chavarría está con nosotros en esta mañana qué bueno interesante ariz mendy es importante que esté súper encendido a esta hora de la mañana qué tal buenos días cómo te sientes en esta mañana acaba de llegar robert bluetooth con el té y el café de chunga pero ahí ahí está qué bueno importante dándole las gracias por dar la oportunidad de estar aquí una vez más para informar a todos los radios escuchas con esas informaciones deportivas que tanto le gustan a la gente ya comenzó el clásico mundial de béisbol ya comenzó el hombre que sabe grabar para facebook jorge de los santos pura bachata en facebook ahí estamos nosotros ya lo saben un vídeo súper en sobado salud de buenos días para toda nuestra gente que está en la red informaciones deportivas anoche anoche otra sorpresa diría yo el equipo italiano a canada el equipo italiano y Gracias por ver el video.